y aquí seguimos contándoles más noticias más actualidad vamos a hablar del evento que comienza en la jornada de este jueves 29 de octubre en el municipio de puerto de la cruz en ese lugar del lago martianes hoy a las ocho y media en esa sala andrómeda del lago martianes de puerto de la cruz buque insignia de la ciudad portuense que sigue proyectándose hacia el exterior pues ahí va a tener lugar hoy ese festival peñón rock luego ya continuará en la jornada de mañana en el escenario del campo de fútbol del peñón en este fin de semana pero hoy queremos saludar a una yo no sé si decirle portuense catalana porque con el corazón compartido nuestra invitada está ahora mismo de nuevo en su casa por aquí le vio nacer el puerto de la cruz pero luego se trasladó hasta cataluña y ahí pues ha seguido su proyección musical pero nunca se olvida de esas raíces y conoce mucho porque su familia paterna también es de aquí de quién hablamos pues de dacil lópez que hoy va a estar en ese festival peñón rock dacil bienvenida muy buena muy buenas jose manuel cómo estás pues muy bien aquí contándole un poquito ya de tu vida un poquito no porque tú te compartes en este valle de la rotava muchos veranos pues has estado tomando el sol naciste aquí y has vivido pues toda la historia pero luego porque tu familia también se trasladó hasta cataluña pues ha tenido allí otra gran parte de de tu vida por eso de que el corazón lo tienes compartido no sí sí totalmente bueno yo siento una pasión inmensa y yo creo que está claro bueno mis raíces están aquí en el puerto de la cruz y entonces realmente cada vez que vengo aquí tengo una siento una felicidad que no puedo comparar con con ninguna tierra por mucho que yo le yo amo también a cataluña y sobre todo a barcelona que es la ciudad en la que he crecido y en la que me formado y desarrollado como como adulta digamos realmente mi corazón pertenece a aquí al puerto o sea tenerife yo cuando estoy aquí siento que que soy mucho más feliz y entonces pues bueno si lo tengo partido lo tengo partido pero pero bueno gracias gracias a la vida por haber podido nacer aquí y bueno y además he vivido mucho no personalmente pero que decía a través de la historia de mis padres que se enamoraron aquí en el puerto mi madre es de andalucía pero también se trasladó a barcelona y aquí mi padre músico vivieron una época dorada en los años 70 en el puerto y bueno a través de amigos de fotografías de mi padre de anécdotas y después todos los veranos que yo de pequeña iba volviendo aquí pasando todo el verano pues bueno es mi segundo hogar está claro no a ti te dejan sola ya por las calles y realmente ya conoces todo no porque has vivido esa transformación también de la ciudad no de ya de cuando tú eras pequeña a la actualidad en estos momentos como vemos al puerto de la cruz se ha transformado en algo incluso ese lago martianes que ya tú nacías con él prácticamente y que hoy vas a estar allí también no o sea que imagínate tú que naciste aquí que has crecido que tu pasión por la música ese sueño se ha cumplido y que ahora vuelvas de nuevo a tu casa sí bueno puedes imaginar lo que significa para mí no volver aquí haciendo lo que me gusta y presentando además mi música mis canciones bueno para mí es es una de las metas más grandes de mí de mi carrera no y de mi vida personal yo pues eso voy a tocar hoy en la sala de andrómeda y yo pues recuerdo toda la infancia en sant elmo que es donde veníamos siempre conocíamos a la gente de aquí y los amigos de mis padres estaban aquí y bueno siempre pasábamos el día aquí en sant elmo entonces claro para mí es es increíble no yo lo primero que he hecho al llegar es enviarle fotos a mi madre a mis padres que estuvieron ya este verano y que se querían quedar a vivir aquí porque ya se jubilaron y ellos también son muy felices cuando vienen aquí entonces bueno al final nuestros orígenes son estos y también pues 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 eso no tenemos muchas historias bonitas aquí y bueno en cataluña pues lo que te decía nos ha acogido y nos ha dado mucho pero el corazón lo tenemos aquí dacil cuéntanos porque con aforo limitado porque claro con esto de la pandemia del covid 19 esto nos ha transformado la vida a todo el mundo entonces vienes en una época en donde quizá pues en otra circunstancia estaríamos hablando de aforos mucho más grande no pero bueno también están las redes sociales también esto se subirá y yo me imagino que mucha gente podrá después disfrutar los que no puedan asistir hoy con ese aforo limitado en ese espectáculo que se llama encuentros y desencuentros vocales música por la igualdad no sí 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 y bueno estamos dos mujeres artistas no de la dhu y yo en esta si en este evento y bueno es importante reivindicar no el espacio para las artistas mujeres y por ejemplo yo no voy a estar solo en este evento sino que también el sábado abrir en el campo de fútbol del peñón el festival allí también no entonces bueno es una es una forma de bueno de poner en de dar visibilidad a las artistas mujeres no que muchas veces por desgracia pues en los en la programación de las programaciones musicales de eventos musicales de festivales normalmente hay mucha más representación masculina que femenina no y entonces creo que es importante pues bueno con este concepto de encuentro y desencuentro vocal pues bueno como cantantes y compositoras que somos de la dhu y yo pues pues bueno darnos un espacio para expresar desde nuestra perspectiva no sólo de de artistas sino también de de género no de la sensibilidad propia de 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 mujeres no o sea que también pero bueno sobre todo eso para para resaltar y reivindicar esa esa igualdad de oportunidades no para todas respecto al aforo que decías pues si es limitado pero bueno están todas las medidas de seguridad y además funciona el evento de la sala andrómeda por invitaciones entonces si si se dirigen a la al instagram de peñón rock por ejemplo o a mis redes sociales que yo soy dafil music todo junto dafil music pues pueden enviarme un mensaje para para que les reservemos invitaciones para hoy que creo que algunas quedarán y perfecto y si no pues les invito para el sábado al festival en el campo de fútbol del peñón rock que somos varios grupos de música y yo abro a las seis de la tarde dacil cuéntanos un poco qué es lo que vamos a bueno las sorpresas son las sorpresas no no hay que contarlo todo no pero que que nos podías contar de algún título de alguna canción no sé los que te siguen habitualmente y que hoy pues seguramente no sólo quedarán perder o en el campo de fútbol del peñón como tú bien decía pero adelántanos en lo que van ahí a tener en el en el programa un poco para que los amigos oyentes te conozcan un poquito más hombre nosotros porque estamos saliendo ahora en youtube y tenemos todos los derechos que no se pueden poner pero si no pondríamos un poquito de lo tuyo pero ya tendremos la oportunidad otro día no de escucharte aquí también en la radio no si claro espero que sí 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 cuando queráis yo vengo aquí incluso puedo actuar en directo cuando queráis bueno si en principio no sé os tendrían que dejar poner al menos de spotify algún disco pero bueno como el evento soy mucho mejor que la gente se dirija directamente pero bueno si quieren entrar en materia un poco antes pues pues les invito a que me sigan en soy dacil así en o dacil music en spotify y en youtube y ya pueden ver yo lo que voy a presentar hoy son canciones de mi último disco yo tengo como líder autora compositora reglista y productora tengo tres discos ya publicados y el último pues no lo saqué hace hace poco y entonces voy a presentar estas canciones y este disco último lo grabé en inglés porque bueno estaba componiendo más yo compongo en tres idiomas en castellano en inglés y en catalán y en este disco lo hice todo en inglés pero por ejemplo voy a tocar algún tema de mi disco anterior en castellano que hay una canción que yo invito a los oyentes que si quieren buscar en youtube la busquen que se titula por qué no estás aquí que es una de las canciones más bonitas que compuesto y que realmente al público le ha llegado más y y bueno después tocaré alguna que se titula donde sapiens no desaparezcas que habla un poco sobre sobre este tipo de relaciones que se establecen hoy en día afectivas a través de internet virtuales no que es un poco es una dimensión extraña para los que venimos de relaciones así como de otro tipo más más en carne y hueso y bueno voy explicando mis experiencias sobre todo de estos últimos años también a nivel personal pues yo tuve un momento en que me tuve que reinventar porque bueno tuve como una especie de crisis personal y tuve luego volví a nacer digamos más fuerte pero y también explico un poco este proceso a través de las canciones y después como como un repaso dacil de tus vivencias no más o menos no sí 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 exacto hay otra canción que se llama un lugar en el que refugiarse y bueno de hecho pues mira ahora mismo estoy aquí viendo el el santelmo estoy aquí delante viendo como viendo el mar no viendo el mar sabes que eso te inspira mucho el estar al lado del del mar sí 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 muchísimo sí 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 muchísimo yo no podría vivir lejos del mar y en barcelona tuve la suerte tengo la suerte de vivir cerca del mar también pero bueno no tiene nada que ver el océano con el mediterráneo el océano atlántico la fuerza que hay aquí la exuberancia de la de la isla también el carácter de la gente mucho más y el lugar y el lugar y el lugar que te trae recuerdos también sí 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 por eso que hay una de las canciones que se titula un lugar en el que refugiarse y para mí el puerto pues este es un lugar en el que refugiarme sí sí tiene algo mágico el puerto hombre tú naciste aquí te fuiste regresa no te vas siempre porque durante el año sueles venir pero para el que llega de fuera y descubre esto es una maravilla porque miras hacia arriba es el teide miras hacia abajo es el mar luego tiene muchos encantos muchos rincones no queda para para cargar las pilas como se suele decir ahora no sí sí a ver yo entiendo que es un momento difícil no en cuanto bueno la situación que estamos y en cataluña y todo y bueno pues por mucho romanticismo que yo pueda tener el hecho también de venir de fuera y vivirlo de esta manera entiendo que también pues hace que yo lo viva de esta manera más mágica o más pero bueno eso no quiere decir ayer cuando venía del aeropuerto pues estaba hablando con el taxista y claro preguntándole la situación así como está y entiendo que es un momento pues difícil no para en muchos aspectos para la economía para la vida de la gente aquí pero bueno en este sentido sí que invito a la gente a que a que por un momento salga de su de su cotidianidad yo creo que la música el arte nos aporta esa ese literalmente ese respiro vital espiritual y más ahora que estamos siempre con la mascarilla que no podemos literalmente ni respirar bien y entonces hay un hay un punto en que si si vienen bueno y bueno creo que es una oportunidad para que disfruten de una velada pues de que se olviden un poco de la situación actual que puedan disfrutar conectar con ellos mismos y pasar un una velada muy bonita y bueno eso siempre da energía y carga pilas igual que carga pilas de los mirar del océano o el teide o toda la naturaleza y la exuberancia maravillosa de aquí de las islas pues la música también la música es universal aquí no hay idiomas todo el mundo conecta y cada uno la la ve de de una manera no que te falta por por conseguir próximamente sabemos que son momentos complicados no no hay tantas actuaciones no 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 estamos como como teníamos que estar no pero eso ha hecho muchas cancelaciones a los artistas y demás o reinventarse como tú decías en aquella época no que te queda ahora de lo que queda de año después de aquí de peñón rock y algún otro objetivo que tengas así que quieras compartir con con la gente de tu tierra bueno pues mira yo ahora estoy ya preparando las canciones de mi próximo disco entonces bueno en parte pues el confinamiento y y toda esta época un poco más hacia adentro un poco con menos actividad externa pues me está sirviendo para eso para empezar a producir las canciones de mi nuevo disco y bueno pues pues ahora en cataluña tengo dos fechas más una que tenía que ser también en un festival este verano y se tuvo que anular pero será en un auditorio y otra fecha que tengo en noviembre y ya te digo de momento pues bueno deseando poder volver más adelante aquí a las islas también agradecer a arte valle que me haya invitado y bueno pues pues eso con ganas de yo con ganas de tocar lo máximo posible así que espero que a partir del concierto de hoy del peñón pues se me habrá la posibilidad de tocar próximamente aquí cuando cuando sea posible también decir que agradecer arte valle no sólo que me haya invitado y al ayuntamiento del puerto sino también el hecho de que apuesten por la cultura en estos momentos difíciles porque está claro que la cultura es un entorno seguro si las cosas se hacen bien y aquí se están haciendo muy bien en esta producción del peñón rock y creo que es una es una muy buena oportunidad para que la gente disfrute de un espacio seguro y un espacio donde donde vivirla además la cultura de artistas locales porque aparte de yo que estoy nacido aquí o sea que soy soy de aquí aunque aunque vengo y de vine ayer de fuera y estoy viviendo fuera pero soy de aquí toda la programación que hay en este festival es de artistas locales y creo que en ese sentido la pandemia ha sido como un poco un mal que por bien no venga porque se ha apostado mucho por el talento local para evitar viajes y todo de gente del extranjero y tal y eso creo que es muy importante invertir en el en el talento local que hay mucho que hay muy buenos músicos aquí y después exportar el talento local no creo que eso es muy necesario y en este sentido está muy bien que todos los artistas del festival sean sean de aquí pues desde aquí te felicitamos desde esta casa de radio realejos en la fm 107.9 y también en radio realejos.com en internet nosotros hoy queríamos acercarte pues nuestro micrófono para que pudiera expresarte en estos tiempos tan complicados y ojalá que ese mensaje esa igualdad pues pronto llegue y que sigan ustedes triunfando que tienen mucha clase mucho éxito y a ti a nivel particular que te salga todo muy bien y que siga disfrutando también de lo más que te gusta que un día elegiste este camino tenía un poquito más fácil porque en casa ya lo veías desde chiquitita ese ambiente y esa pasión por la música pero de mayor pues mira has elegido este camino y ojalá que pronto siga como hasta ahora triunfando por ahí que nosotros podamos verte de nuevo en casita. Perfecto José Manuel pues te agradezco muchísimo que me hayas invitado a tu programa muchas gracias ha sido una entrevista fantástica y nada pues invito a todos los oyentes y a ti también a que vengan esta tarde a las ocho y media aquí a la sala andrómeda en lago martianes a disfrutar de una velada por la igualdad con dos artistas de aquí del puerto. Para ti va a suponer un momento emocionante la vuelta a tu niñez y además en un marco único porque la sala andrómeda bajo el agua y ahí cantarás. Sí, sí, increíble. O sea lo mejor que podría soñar en estos tiempos tan difíciles pues mira para mí es un regalo y de verdad lo valoro muchísimo y espero que eso también se va a transmitir en mi concierto y voy a poder devolverle a la gente del puerto todo el amor y toda la confianza que me han que me han brindado. Dacil López, un beso muy fuerte, bienvenida. Un beso. Gracias. Muchas gracias, hasta esta noche. Gracias.